¿Qué tal amiga? Siguiendo con el tema de decoración de Frozen, en esta ocasión les traigo como hacer un renito tipo Sven y bueno, esto es muy fácil y rápido vamos a ocupar una superficie con azúcar glas para que no se nos pegue vamos a ocupar icing café, icing color marrón y blanco y empezamos, esto es muy rápido vamos a dibujar de esta manera, como si hiciéramos una pera y vamos a rellenar de esta manera dependiendo de como tengas tu icing de espeso o de aguadito es que se rellena más fácil ahora vamos a hacerle los cuernitos al reno vamos a hacer una V y así y ahora bajamos el palito y hacemos otra acá y hacemos ahora un palito y le hacemos otra rayita y aquí otra ahora vamos a tomar nuestro icing color marrón y vamos a marcar lo que es la trompita o el ociquito, como le llamen y empezamos a contornear todo nuestro reno tratando de que quede más o menos por encima del otro color que no quede tan separado porque a la hora de despegar se va a romper y aquí vamos a poner más de esta manera pero aquí ya hay que tener mucho cuidado al hacer nuestro icing de tal manera en que no nos queden restos de azúcar glas que estén dura y bueno ahí está su naricita ahora vamos a hacerle los orificios de la nariz y los ojitos ahí está y con el marrón hacemos el iris de los ojitos y con el café más clarito vamos a hacerle una boquita feliz y así es como no queda en este caso pues aquí ya cayó un poquito de azúcar glas solo hay que esperar a que seque para retirarlo y como les he dicho hay que esperar a que seque unas 4 o 5 horas para que seque totalmente de abajo y lo podamos retirar con una palita o con una espátula de repostería que sea de metal de propósito